de la ciudad de Zona Tres Regresamos a esta segunda emisión de Zona Tres Noticias y agradezco que esté en la línea telefónica como ya en otras ocasiones lo ha hecho a Jonathan Lomeli, jefe de información del periódico El Informador. Jonathan, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes, un saludo a ti, todo tu auditorio. Oye, pues para que nos platiques a nosotros y por supuesto a nuestro auditorio sobre este tema que ha sido polémico desde el fin de semana y que pues ha tenido diferentes matices que es esta privatización de el agua que aprobó la presidencia de la república. Tú que estás metido en todos estos temas que da seguimiento muy puntual este tipo de información, ¿Qué nos puedes platicar, Jonathan? Sí, Ricardo, me gustaría comentarte a ti y a tu auditorio. Estuvimos desde el partido allí el domingo siguiendo redes sociales toda la información que se generó en internet acerca del tema y en efecto hubo una gran cantidad de desinformación, rumores y acusaciones de un uso político de este supuesto riesgo de que se va a privatizar el agua. En realidad es un poco, bueno, tiene algunos detalles técnicos, pero me gustaría exponerte de manera breve más o menos cómo ocurrió todo. Te voy a desarrollar desde el inicio cómo comenzó este tema. Fue con un el cinco de junio el presidente Peña Nieto firmó diez decretos de reserva de agua y se publicaron un día después en el diario oficial de la federación. Es decir, esto fue doce días antes de que comenzara, de que ocurriera el el fenómeno este en redes sociales con rumores e información manipulada. Básicamente, ¿qué implican estos decretos de reserva de agua? De acuerdo a la versión de la CONAGUA, es para conservar ciento ochenta y nueve cuencas. La versión de la autoridad es que fueron asesorados por una organización mundial de conservación ambiental que se llama WWF y que esto también representa un aval para proteger los derechos, el derecho humano al agua de los ciudadanos. También es importante señalar, esta medida de de Peña Nieto, estos diez decretos son legales, están dentro de la norma de de y de las facultades del este del presidente. La cuestión con esto es que el los decretos de Peña eliminan las vedas, que es la 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 restricción de extraer agua queda eliminada y en trescientas cuencas hidrológicas, que es más o menos la mitad de ríos y lagos del país, por cincuenta años se va a poder extraer agua en ciertos niveles de ciertos porcentajes y para uso doméstico, público urbano, ambiental o cualquier tipo de conservación ecológica. Esto es básicamente lo que está ocurriendo. La 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 autoridad de Marnad y Conagua señalan que están definidos los porcentajes de uso de agua de cada una de estas cuencas y que eso va a beneficiar a cuarenta y cinco millones de personas y sobre todo esto es muy importante, Ricardo, va a garantizar el agua para dieciocho millones de habitantes que aún no nacen según la autoridad en los próximos cincuenta años. Ahora, hasta aquí todo parece como bastante razonable la medida de la autoridad, pero que qué aspectos críticos podemos entrever con esta decisión del presidente. De entrada que es una respuesta a la imposibilidad de haber aprobado una ley general de aguas en dos mil quince. No sé si recuerdan que incluso hubo marchas pidiendo que se detuviera la discusión en el Congreso de la Unión porque básicamente había esta crítica de que se iban a, se iba a privatizar el agua en el país. Había algunas medidas polémicas en esa ley que jamás se aprobó finalmente y que la impulsaba Enrique Peña Nieto como permitir el fracking, que es un sistema de extracción, de extracción de gas shale que implica y que requiere grandes volúmenes de agua, daba facilidades a las mineras para obtener toda el agua que necesitaran en sus trabajos de extracción. Entonces, esta medida de Peña de alguna manera también responde a esa imposibilidad. Lo que señalan los críticos es que al eliminar la restricción o la veda para el uso de agua, existe la posibilidad de que se concesione a principalmente mineras como comento, petroleras como privatizadores del sistemas urbanos de agua. Ese es el riesgo que ven los críticos de esta medida, que pueda beneficiar a las transnacionales y el otro gran punto crítico de esta decisión de Peña, es que no lo sometió a una consulta. Ojo, fue legal, pero no lo sometió a una consulta que hubiera sido deseable en todo caso para poder involucrar sobre todo a los pueblos indígenas que tienen acceso a este recurso natural y es un derecho humano. Básicamente, esa es la polémica. Me parece que todo en realidad gira en torno a un problema y una realidad de fondo, que es la escasez y la crisis acentuada por falta de agua que vamos a tener, que según expertos podría acentuarse para más o menos 2030. Ricardo, básicamente es el panorama. Me gustaría, si los radioescuchas desean, en la página del informador. Allí está un trabajo que es muy interesante y de donde extraje la mayoría de esta información, un trabajo de esta iniciativa llamada Verificado 2018, que me parece que fue la que desarrolló de manera más clara y más explicada todo el fenómeno y las implicaciones y riesgos de este tema de la privatización del agua de fondo. Es eso, Ricardo. Y que aquí... Sí, me excedí. No, no. Y que aquí, Jonathan, lo que habrá que estar analizando es el tipo de decreto y la forma en la que se hizo, porque tengo entendido que, pues, su duración podría ser de aquí al primero de diciembre que entre el nuevo presidente, por la forma en la que se hizo, con otro decreto podría echarlo abajo. Sí, claro. La publicación en el diario oficial dice son 50 años, pero en efecto, todo podría cambiar con la entrada de un nuevo presidente. Y recordemos que, bueno, las posturas de, al menos el candidato puntero, ha sido rechazar cualquier privatización del agua, pero es un tema delicado porque, bueno, creo que en la ciudad, por ejemplo, aquí en Guadalajara, tenemos un déficit, hemos tenido problemas para desarrollar los proyectos, concretar los proyectos que puedan traer agua a la ciudad, y es un problema que se va a generalizar en el país conforme pase el tiempo, si no se toman decisiones consensuadas, consultadas y técnicas al respecto, doctor Ricardo. Y hechas de la manera correcta para evitar que estos temas, como ocurrió con esta situación, pues sean utilizados por algunos como para tratar de generar tema electoral en lugar de estar resolviendo este problema que, como bien comentas, Jonathan, es un problema que tarde o temprano nos va a estallar a todos los mexicanos. Así es, Ricardo, y a mí me llamó mucho la atención que se le dio un uso político muy acentuado, incluso de funcionarios de Conagua, de Conavio, de Semarnat, acusando que había un cierto candidato manipulando las redes para poder insertar esta idea. Creo que eso es lo peor que nos puede pasar, comenzar a discutir o meternos en la discusión política y no en la discusión técnica informada de un problema que, como dices, nos puede estallar en un futuro no muy lejano. Jonathan, te agradezco muchísimo esta colaboración como muchas otras que las que has tenido en este espacio y seguimos en comunicación. Claro, Ricardo, te agradezco mucho. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Les comento nada más rápidamente, en mi cuenta de Twitter, en arroba JN Lomelí, estoy poniendo ahorita los enlaces con esta nota que te comento, que me parece desarrolla de manera bien explicada y sistemática, de todo el trasfondo del problema, Ricardo. Un saludo. Pues gracias, Jonathan, ahí la invitación para que entren a tu cuenta, ¿no la repites? Es arroba, arroba JN Lomelí. Perfecto, ahí está, arroba JN Lomelí, para que usted pueda tener acceso a toda esta información que se trabajó en el periódico El Informador. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Ricardo, un saludo.